¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Eli! ¿Qué hay de nuevo, amigos? ¿Habéis oído eso? ¡Es nuestro singular amigo Pulpo! ¡Hola, Pulpo! ¡Y no viene solo! ¿Alguno de vosotros puede decirle a nuestros amigos qué trae Pulpo? ¡Un bate y una pelota! Así es. Pulpo trae un bate y una pelota. Y tiene muy claro lo que quiere. Jugar con el bate y la pelota. Pulpo está muy impaciente por jugar. ¿Quién quiere batear? ¡Oh, le toca batear a Pato, Pocoyo! No pasa nada, Pocoyo. Podéis batear todos. Eli, tú también tendrás que esperar tu turno, ¿vale? ¡Pobre Pato! ¡Pobre Pato! ¿Pero qué hace Pulpo? ¡Está calentando para su lanzamiento! Y creo que sí, creo que es... ¡Es el giro del bate loco! ¡Así se golpea Pato! ¡Buen ojo, Pocoyo! Recuperar la pelota es fundamental. Sobre todo porque solo tenemos una pelota. Ahora le toca a Eli. Ella también quiere batear. ¿No te acuerdas? No queda nada, Pocoyo. Tú serás el próximo. Solo hay que esperar... ...a que Eli aprenda a batear. ¡Adiós, Pocoyo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vosotros estáis ahí? ¿Alguno de vosotros cree que esa es la pelota? ¡No! ¡Juego yo! ¡Juego! ¡Juego yo! ¡No jugará! ¿Ves la pelota por alguna parte, Pocoyo? ¡Espera! ¡Escucha eso! ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que la pelota acaba de caer. ¿La has visto? ¿Y vosotros? ¿Alguno ha visto dónde ha caído la pelota? ¡Cerca del muñeco de nieve! ¡Muñeco de nieve! ¡Pluta! ¡Ya la tienes! ¡Estupendo, Pocoyo! ¡Mmm! ¡Pobre! ¡Y ahora demuestra cómo bateas, campeón! Recuerda, Pocoyo, no pierdas de vista la pelota. ¡Un golpe maestro! ¡Bravo, por Pocoyo! ¡Y ahora, a batear todos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Y aquí llegan las delegaciones de cada equipo! ¡Todos listos para participar en los juegos! ¡Gracias!